Hicimos el intento de trabajar, pero la intensa lluvia no nos permitió el trabajo de hoy. Queríamos hacerle limpieza a este jardín. Ya necesita limpieza, pero por la lluvia no se pudo. Entonces ya lo reprogramamos para el lunes. El jardín está muy bonito, pero necesita una limpieza, pero por motivos de lluvia hoy no se pudo. Tenemos que hacerle una buena limpieza a esta casa. Hay unas flores hermosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.